Con todos los protocolos de bioseguridad iniciaron las sesiones extras del Consejo Municipal convocados por el Alcalde de la Ciudad del 22 al 28 de abril, por medio del cual se conceden facultades al Alcalde del Municipio para crear rubores de presupuesto general de ingresos y gastos de inversión al Municipio de Ocaña para la vigencia fiscal del 2020. Un proyecto de acuerdo que fue erradicado, que ya el día de hoy empezamos a darle el trámite ajustado a la ley y la norma, esperamos que vengan y los sustenten, se asignará la ponencia, se irá a la comisión de presupuestos, se le dará el trámite correspondiente en estas siete sesiones extras, donde el Consejo Municipal, como máxima autoridad, tomará la decisión en mayoría de aprobarlo o no aprobarlo. Desde la Corporación también se habló sobre las solicitudes que se han enviado a las empresas públicas para pedir avances y balance de los trabajos realizados y respuesta ante quejas de la ciudadanía sobre altas tarifas del servicio como la Expo y centrales eléctricas. El Consejo Municipal en pleno ha mandado unos oficios, unas solicitudes respetuosas, unos derechos de petición, pidiendo temas específicos. Uno, que el puesto de mando unificado, en cabeza del señor Alcalde, diariamente informe a la comunidad en general cómo está el tema del COVID-19 en Ocaña, las muestras que han tomado, las que hacen falta, cuáles han salido negativas, cuáles han salido positivas, qué protocolos se han seguido para que la ciudadanía esté informada. Dos, un tema que nos preocupa, que son las altas en las tarifas de los servicios públicos, donde ya por centrales eléctricas han congelado las tarifas y no van a tener que pagar esas alzas injustificadas que han manifestado. Y con la empresa de servicios públicos ya nos hemos comunicado con el gerente, el señor Gabriel Álvarez, y le hemos solicitado lo mismo, que revise los temas, porque es el sentir de la comunidad ocañera al cual nosotros representamos. Hasta el 28 de abril se estarán llevando a cabo las sesiones extras del Consejo del Municipio Ocaña.